Esta es mi colección de 100 años de soledad que llevo 10 años haciendo Y en este video les quiero mostrar las 27 ediciones en 23 idiomas que hasta ahora he completado Les voy a mostrar también todas las portadas porque hay unas muy curiosas Y también les quiero contar historias y aventuras muy divertidas que he vivido buscando cada uno de estos libros Hey que mal lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura Y a mi me encantan los idiomas, también me gusta mucho la literatura Así que dije pues voy a coleccionar un libro que me guste mucho en todos los idiomas que pueda Quedaba entonces la pregunta de cuál libro iba a coleccionar y la respuesta fue relativamente fácil Porque 100 años de soledad es mi libro favorito y es un libro que significa también mucho para mí Y para mi país porque es el libro más importante escrito en Colombia Muchos de estos libros los he comprado yo pero la mayoría me los ha regalado gente muy querida Que se ha comprometido con la colección, vamos a verlos todos en detalle Son muy bonitos, muy curiosos, voy a organizarlos cronológicamente para irselos mostrando a medida que los fui consiguiendo Bueno por fin terminé de organizar la colección en orden cronológico Vamos a empezar con el más viejo de todos, 100 años de soledad en español en la edición de la RAE Que lo compré, se lo compré a un amigo el 26 de febrero de 2012 Creo que es la mejor edición posible que se puede comprar de este libro en español Así que si estás buscando una edición en español creo que esta es la recomendada El título es 100 años de soledad y el comienzo mítico y muy conocido es Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Ese inicio se los voy a mostrar para todos los libros pero continuemos con el siguiente que es muy especial Porque fue el primero de la conexión en otros idiomas y me lo regaló un amigo Es 100 años de soledad en danés Esta edición me gusta porque es un idioma muy raro y acá en la portada vemos como un ave y una sombra de una mujer en una especie de tejido Muy selvático, ese tema de la selva lo vamos a ver muchísimo en las portadas de los libros Vamos a ver como se escucha el título en danés El siguiente también me lo regaló Santi es 100 años de soledad en italiano Esta portada es también muy curiosa, son unos pajaritos como unos colibris picando una planta Nuevamente el motivo de la selva ahí siempre reconocidos Colombia como por la selva Vamos a ver como se dice en italiano Y el siguiente es 100 años de soledad en francés Me lo regaló un amigo que estuvo en Francia en 2015 En mi Instagram hice un video de una amiga francesa leyendo el inicio de este libro Así que si quieren escuchar como es esa épica e histórica primera frase de 100 años de soledad en francés Vayan a mi Instagram, arrobalestantelitario para que la escuchen Esta edición en francés es muy bonita, el diseño es hermoso También tiene como unas plumas coloridas, siempre los selváticos, las plumas y el color van a estar muy presentes En estas ediciones tiene una sobrecubierta muy hermosa que en el interior es también preciosa Y el siguiente libro también me lo trajo este amigo que estuvo en Francia Esta vez es 100 años de soledad en Checo Yo se lo compré, él me dijo Te lo llevo pero me lo compras y yo le dije obvio Y lo compro en Praga Esta edición en Checo de hecho la tengo dos veces Me la regaló después otra amiga La tengo repetida y es la misma edición Me gusta porque la portada pues es tapa dura Tiene una sobrecubierta con un diseño muy bonito También muy colorido Y en el interior es naranjada Vamos a escuchar como se dice en Checo Seguimos en las lenguas romances Con 100 años de soledad en portugués Me lo regaló una amiga Luna Que la verán en esta colección Muchísimas veces porque es la mayor benefactora de esta colección Esta portada en portugués me gusta mucho Porque nuevamente es el tema de la selva Este parece muy amazónico Y atrás, Gabo posando muy coqueto ahí Es muy bonita esta edición también Y así se escucha el título en portugués 100 años de solidión Y el siguiente idioma es en... Se me olvida Unos momentos después Turco En turco esta edición es de las más bonitas Me parece a mí También me la regaló Lunis Me gusta mucho el diseño de la tapa Porque hay muchas cosas alusivas al libro Están las hormigas Están las casas del pueblo Un árbol gigante Y una mujer como volando por el cielo Obviamente, Remedios la Bella Y unas flores amarillas Preciosa y también la tengo dos veces Alguien, no recuerdo quién También me la dio después Y acá está Mírenlas aquí las dos Pero esta edición es como una familia gitana Inspirada en los gitanos del libro Y también volando, claramente Y vamos a escuchar cómo se dice en turco El siguiente que me regalaron fue nuevamente Luna Quien en un viaje fue a Alemania Y a República Checa Y otra vez me trajo el libro En la misma edición de el otro que les conté Pero vamos a ver el de alemán Acá está Que también, miren el diseño ahí Nuevamente el pájaro Una guacamaya Las flores Los selváticos Vamos a escuchar cómo se dice en alemán En una notica que ella me escribió acá en el libro Dice que este año, en 2016, voy a Europa Y efectivamente ese año fui por primera vez a Europa Y compré algunos libros Pero antes les quiero mostrar uno Que es uno de mis favoritos Porque es en hebreo y se lee al revés Siempre que agarro este libro me confundo Cómo es que se tiene que coger Se coge al revés y se lee así al revés Pero me encanta Vamos a escuchar cómo se dice en hebreo Y el próximo libro fue el primero que yo me compré Y es 100 años de soledad en inglés No lo compré en un país angloparlante Sino en Francia Exactamente en París En Shakespeare and Co En 2016 Como en septiembre Me encanta esta edición por muchas cosas Las hojas en la parte posterior Son como todas rústicas El papel parece un pergamino Tiene un diseño como siempre muy colorido Y es la traducción de Gregory Ravasa La más importante La única y más alabada traducción De este libro en inglés El título se dice 100 Years of Solitude El siguiente libro También lo compré yo en ese viaje La primera vez en Europa Uno de los países que visité Era porque era por trabajo en Croacia Así que la próxima edición Es en servo croata Y en el interior Tiene como un diseño en jeroglíficos Un poco café Ahí está un poquito el diseño Medio colombiano pues Rupestre Si se quiere Pero esta edición me encanta Les voy a dejar ahí una fotito De cuando lo compré Recuerdo muchísimo Lo compré en Slavoski Brod Un pueblo querido En la frontera con Serbia Vamos a ver como suena 100 años de soledad En Croata Y después de haber estado En Slavoski Brod Me fui para Budapest A Hungría Y en los últimos minutos Prácticamente en que estuve En esta ciudad Me fui corriendo Por todas las librerías De esa preciosa ciudad De Budapest Hasta que me encontré Por fin este libro Casi no lo encuentro Preguntaba Intentando Comunicarme con los libreros Y siempre me mostraban Era el amor En los tiempos del cólera Pero esta edición Es como de segunda Tiene un diseño De una persona Parece una mujer Ahí en la portada Como desnuda Y unos pájaros Y lo compré El 27 de octubre de 2016 Cerca del hotel Astoria Un hotel precioso En el que me estaba quedando Y vamos a escuchar Como se dice Saziv Mogañ Vamos con el siguiente 100 años de soledad En ruso Me lo regaló Mi amiga Luna Me dice siempre Que le encanta Ir a Países Nuevos A buscarme Los libros De 100 años de soledad Y me escribe acá Que 100 años de soledad Fue censurada Por el régimen ruso Pues de la Unión Soviética En su momento Acá podemos ver Como un hombre No sé Esto parece Como una pintura bíblica Yo no sé Es muy rara Y vamos a escuchar Como se dice En ruso 100 años de soledad Este es brutal Me encanta Lo compro en Tajín Entonces esto es en Estonio No El diseño es en tapadura Y tiene una imagen De un hombre Que parece ser Melquiades Dice algo Dice en el diseño De Soledad Instituto del libro La Habana Vamos a escuchar Como se dice En Estonio 100 años de soledad Y el siguiente También me lo regaló Luna Y lo compro en Helsinki O sea que este es en finlandés También tapadura Muy hermosa Hay como unos pescaditos Hay negros con caras Y los caras son amarillas Parecen como pescados de oro Como los de el libro Pero vamos a escuchar Como se dice El siguiente es un libro Repetido En serbocroata Así que ya lo vimos Esta es otra edición Tapadura Hay como una persona Humando en una muralla Podría ser las murallas De Cartagena Como no Me acabo de dar cuenta De que las dos ediciones En croata que tengo Son de traductores diferentes Que interesante Miren acá El inicio cambia un poquitín Siguiente libro En polaco El diseño de portada Que menos me parece Como de 100 años de soledad Es como una planta ahí Sembrada Lo compró en En Caracovia El 24 de julio de 2016 Ah el día de mi cumpleaños Dice Este libro va por tu cumpleaños Que rico saber Que te va a encontrar Ay tan linda Luna Vamos a escuchar Como se dice En polaco Stolat samotności El siguiente es muy interesante Porque no es 100 años de soledad Fue una equivocación De la persona Que me lo regaló Es una chica Una amiga Que conocí De Corea del Sur Y cuando supo En mi colección Quiso sorprenderme Con el regalo Pero se equivocó Porque me regaló Un estudio Sobre 100 años de soledad Esta no es la obra Pues es lindo Porque son caracteres Pues coreanos La portada Es muy linda La verdad Por dentro Es blanquita hermosa Pero no es 100 años de soledad En coreano Así que me falta Esa edición Si tú vas a Corea Es precioso Y es 100 años de soledad En chino Es una edición Preciosísima Tapadura Tiene una faja Hermosa No tiene mucho diseño Como es 100 años de soledad En la solapa Pues en esta Sobrecubierta Pero si en la parte interior Y nuevamente Es el motivo De las plantas La selva Los pájaros Las flores Las mariposas amarillas Y lo especial De esta edición Aparte que es muy rara Es que el chino Se lee de arriba para abajo Entonces Ah no Porque hay uno que si se lee De arriba para abajo Es el japonés Vamos a ver como se dice En chino Y es una de las más raras También Como la siguiente Que dice en japonés Acá es donde les digo Que se lee De arriba para abajo Es precioso Es muy raro Es y me encanta Y también se abre al revés Muy bonita esta edición La verdad que si me encanta Esto me parece genial Cuando además De el título En el idioma Pues de la traducción Lo ponen también en español Varias ediciones Han hecho eso Vamos a escuchar Como se dice En japonés Después de mucho tiempo Entre 2018 No tenemos nada nuevo Hasta el año pasado En que Luna nuevamente Me regaló un libro Y este libro Es según ella Su favorito Y el mío también Por muchas razones Me encanta Y es que es en árabe A Luna le encanta el árabe Se lee al revés también Y el diseño De la portada Es increíble Es muy mexicano O sea Esta es que fría Hay una mujer con una caterina Hay banderas de México Yo no sé quién editó esto En árabe La verdad Me lo descache Con esa portada mexicana Pero en fin Muy curiosa Estoy aquí traduciendo El libro en árabe Y cuando lo pongo En el traductor así De Google Lens Me traduce Es que 100 años De aislamiento En otras Que había traducido Aquí Google Me decía Que significaba 100 años De silencio Muy curioso Esas traducciones Vamos a escuchar Cómo se dice En árabe Y la siguiente Es un libro Comprado hace mucho tiempo Pero me lo dio también El año pasado Mi queridísimo amigo Santiago Hernández Quien me había dado Las primeras ediciones De esta colección En italiano Y en danés Esta vez Es en indonesio Me lo guardo Muchos años Porque lo compré Hace como 4 años Y lo guardo Hasta que por fin Nos vimos Pero vamos a escuchar Cómo se dice En indonesio Este lo compré Yo en el video De las librerías De Hanoi Muestro el lugar exacto Donde lo compré Y el momento En que lo encuentro 100 años de soledad En vietnamita Cómo no Y vamos a escuchar Cómo se dice Pero antes Apreciamos esta belleza Edición Me encanta Es muy linda La verdad Y me valió muy barato Comparado con el resto De libros El precio De los libros allá Vemos que el diseño Tiene ahí Un barco Del que se menciona En 100 años de soledad Están las plantas Los árboles Todo muy selvático Las aves Vamos a escuchar Cómo se dice En vietnamita Y el último Es 100 años de soledad En tailandés Una edición preciosa Que me regaló Una lectora Del club de lectura Su hermano Vive en Tailandia Y ella me mandó Este libro El hermano Lo compró en Tailandia Se lo mandó Ya a Estados Unidos Ella lo mandó A México Donde estaba Un amigo Y ese me lo mandó Aquí a Colombia Qué viaje tan berraco Dio este libro Pero qué gesto Tan hermoso El de Linda Muchas gracias a ti Vamos a ver Cómo se dice En tailandés No entiendo este idioma Pero me parece Que los dibujitos Son diferentes Vamos a hacerle caso A Google Y escuchemos Cómo se dice 100 años de soledad En tailandés Bueno lectores Esa fue la colección De 100 años de soledad En 23 idiomas diferentes Espero que lo hayan Disfrutado muchísimo Sobre todo con el fenómeno Que es la traducción Tan hermoso Qué cosas Y vimos ahí Los cambios Aparentes en el título Qué cambios No habrá también En el interior Qué juegos No habrán hecho Los traductores Para lograr Transladar Toda esa esencia Mágica y maravillosa De este libro Aparentemente Me faltan unos 20 No lo sé Según algunas fuentes Son 35 traducciones Otras dicen que 45 Qué sé yo Tengo 23 Así que voy por la mitad Si quieren ver más en detalle Todas las portadas De las ediciones Y más detalles Sobre las traducciones Vayan a Elestanteliterario.com Donde van a poder ver Toda esta colección Con más detalle Espero que hayan Disfrutado este video Nos vemos en el próximo Y hasta entonces Buena lectura Chao Chau Chau Chau